... Hola, muy buenos días a todos, señoras y señores. Hoy comienza en Río de Janeiro la cumbre de la Unión Europea, América Latina y el Caribe. A ella asiste el presidente Aznar, que este lunes se reúne con Fidel Castro. La cumbre iberoamericana de La Habana en noviembre. Y la visita de los reyes a Cuba son asuntos que van a centrar la atención informativa. Pero sin duda, señores, estamos ahora ante una cumbre histórica que va a fijar la estrategia de futuro entre los 15 y Latinoamérica. Asisten más de 40 jefes de Estado y de Gobierno y servirá para lanzar los acuerdos de libre comercio con Mercosur y con Chile. Y también queremos destacar en este telediario un suceso que conmociona por su intenso dramatismo. Se trata del linchamiento de un hombre. Ocurrió en un pueblo de Colombia ante la pasividad de la policía y se ha difundido ahora. Fue durante un desalojo en el que se registraron, como ven, violentos incidentes. Un hombre se enfrenta a los asaltantes y estos centran toda su agresión contra él. Los periodistas testigos de este linchamiento han tenido que huir por las amenazas recibidas. Hoy es lunes 28 de junio y el PSOE busca candidatos titulares y comenzamos. Un encuentro entre Almunia y Chávez abre hoy la ronda de contactos para buscar al candidato socialista a la presidencia del Gobierno. El PSOE renuncia a las primarias y no hará congreso extraordinario. La juez decana de Marbella tendrá que aclarar ante el juez las relaciones de su familia con el Ayuntamiento Marbellí. Esta semana el Consejo del Poder Judicial investigará también su supuesta vinculación con Gil y la mafia italiana. 400.000 refugiados albano-kosovares inician hoy el regreso organizado a sus hogares bajo la supervisión de las Naciones Unidas. Los soldados españoles comenzarán a desplegarse en la región de Pech. En menos de cuatro años se podrá veranear en el espacio. Un billete a las estrellas va a costar unos 14 millones de pesetas. Muchos norteamericanos han hecho ya las primeras reservas para estas vacaciones espaciales. Llega el avance del deporte. Fiesta en Valencia por todo lo alto. Salvador Martín Mateos, muy buenos días. Adelante. Con motivo, desde luego, con lo bien que jugó el Valencia el sábado. Así que por ello, los valencianos se niegan a bajar de la nube en que les colocó en efecto ese brillante triunfo de su equipo en la final de la Copa del Rey. Sí, ayer durante toda la tarde la ciudad fue una gran fiesta con más de 100.000 personas celebrándolo. Y hay que ver la cantidad de novios que le han salido a Mendieta. Mientras tanto, el Sevilla y el Rayo dieron un gran paso para ser equipos de primera la próxima temporada. Gracias, Marta. Ya hay tiempo ya para ver cómo vienen hoy los periódicos que hemos recibido en todos el PSOE y su futura elección de candidato. Comenzamos por el país que titula Almunia se compromete a consultar con todos los varones del PSOE quién será el candidato. Referencia además a la Cumbre de Río. La Unión Europea y Latinoamérica pactan una alianza para el siglo XXI. Y otro asunto, una juez investiga una red de chantajes en la Inspección de Hacienda de Madrid. En el mundo de nuevo el PSOE y este titular González, contrario a que se consensúe el candidato, dice ni puta falta que hace, una frase atribuida al expresidente según miembros de la dirección socialista. Y además, la Guardia Civil ordena a sus mandos indagar en la vida privada de los agentes. ABC dedica su portada Almunia y este titular, el PSOE, entierra las primarias. La razón por su parte destaca que Gil estudia presentarse en Madrid a las generales. Y añade también que el alcalde de Marbella anuncia que dispone de 5.000 millones para concurrir a las elecciones andaluzas. En Dario 16 leemos el PSOE entierra las primarias y elegirá candidato a dedo. Y señala que medio millón de jóvenes españoles son analfabetos. Y la Vanguardia subraya Almunia tiene el aval mayoritario para ser candidato del PSOE. Comenzamos ya. Más de 40 jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, Iberoamérica y el Caribe asisten hoy y mañana en Brasil a una cumbre catalogada de histórica. El presidente Arnar ya está en Río de Janeiro y hoy tiene previsto reunirse con Fidel Castro. La cumbre de Río marcará el camino para el libre comercio entre la Unión Europea, los países de Mercosur y Chile. Suman 210 millones de personas, un importante mercado para las exportaciones europeas. 48 países sentarán las bases de un nuevo proyecto conjunto de cooperación que abarcará desde los ámbitos político, económico o comercial a los aspectos culturales o humanos. Se trata de acercar dos importantes áreas del planeta y a esta cumbre trae la Unión Europea la propuesta de impulsar el inicio de negociaciones en julio del 2001 para el libre comercio con Mercosur y Chile. Brasil es el anfitrión de esta cita que reunirá por primera vez a representantes de 48 países y Río de Janeiro se ha preparado a conciencia para mostrar su mejor cara. Ya están aquí prácticamente casi todos los jefes de Estado y de Gobierno. José María Aznar, que a su llegada a Río se entrevistó con el presidente mexicano Ernesto Cedillo, inicia hoy la jornada con un encuentro con el líder cubano Fidel Castro. El presidente del Gobierno también mantendrá hoy reuniones bilaterales con los presidentes de Argentina y Chile. Río de Janeiro se ha engalanado para recibir a los jefes de Estado o de Gobierno de un lado y otro del Atlántico en una cumbre sin precedentes y que pretende sentar para el próximo milenio las bases de cooperación entre los países americanos y del Caribe y los de la Unión Europea. La simpatía de una ciudad que bulle día y noche recibe al casi medio centenar de delegaciones oficiales y a los miles de periodistas acreditados para cubrir el evento. El contraste de una sociedad opulenta y una pobreza extrema o de la vitalidad carioca y los rigores del protocolo de estos días saltan a la vista del recién llegado que encuentra en las calles de la ciudad la manifestación de ese término intraducible que los brasileños llaman ginga y que expresa la facilidad del cuerpo para hacer fintas en el baile y en el fútbol. Y a ambos la danza y un deporte que es pasión y agonía de este pueblo no los detienen y la perplejidad que causan los cariocas la presencia del ejército en la calle. Seguimos ahora en nuestro país y con crónica política el PSOE ya ha encontrado la fórmula para elegir al nuevo candidato a la presidencia del gobierno. Descarta las primarias y será propuesto por la Ejecutiva. Hoy Almunia va a abrir con Manuel Chávez la ronda de contactos para encontrar al candidato. Ni primarias ni congreso extraordinario. Será la Ejecutiva del partido quien proponga al candidato. Después la persona elegida deberá tener el visto bueno del Comité Federal. Los socialistas quieren que esta persona tenga el máximo apoyo posible del PSOE y en esa idea Joaquín Almunia escuchará la voz de todo el partido. Los guerristas también quieren ser escuchados y el propio Rodríguez Ibarra se ha mostrado dispuesto a representarlos. En cuanto al nombre del candidato Almunia se ha mostrado contrario a ser el elegido. Si yo tuviese alguna idea preconcebida sería contraria a una posible candidatura mía. El secretario general del PSOE inicia hoy una ronda de contactos con el presidente andaluz, Manuel Chávez. Si todo va bien, el PSOE tendrá candidato a finales de julio. La juez decana de Marbella, Pilar Ramírez, declara hoy sobre las relaciones inmobiliarias de su familia con el Ayuntamiento Marbelli. Además, el Consejo General del Poder Judicial va a investigar esta semana, previsiblemente, la denuncia del fiscal anticorrupción que vincula a la familia con la mafia. El juez de instrucción número 4 de Marbella, Antonio Navas, investiga si la familia de la juez tiene intereses inmobiliarios con el alcalde de la localidad, Jesús Gil. También están llamados a declarar varios miembros de su familia y representantes del Ayuntamiento. La juez ha sido acusada por una plataforma ciudadana de haber archivado varias denuncias por delitos inmobiliarios en Marbella. Navas tendrá que determinar si las sociedades inmobiliarias de la familia Ramírez recibieron trato de favor del Ayuntamiento de Marbella, a cambio de varios fallos favorables a la corporación municipal. Esta misma semana, el Consejo General del Poder Judicial investigará la denuncia del fiscal anticorrupción Jiménez Villarejo, que vincula a Gil y a la familia de la juez con la mafia. Gil ha negado las acusaciones y ha relacionado a Villarejo con el narcotráfico. El contingente del ejército español que se va a desplegar en Kosovo ha pasado la noche en la capital de Macedonia y hoy va a emprender su viaje hacia la región de Pech. Naciones Unidas también inicia este lunes el retorno organizado de 400.000 refugiados albano-kosovares. En campos como este de Cuques apenas quedan refugiados. 400.000 albano-kosovares refugiados en Albania y Macedonia inician hoy el retorno organizado por la CNUR. El viaje de vuelta lo harán en autocares hasta tres ciudades consideradas seguras en Kosovo, Pristina, Prisren y Urosevac. A todos ellos se les ha entregado harina, aceite, pan y latas de comida para hacer menos duro el regreso. 380.000 refugiados ya han vuelto a Kosovo por su cuenta, lo que ha provocado el éxodo de los serbios. La iglesia ortodoxa cifra en 100.000 los serbios que han huido y que sobreviven con las 100 toneladas de ayuda humanitaria que les ha llevado Naciones Unidas. La minoría gitana parece haberse convertido ahora en el blanco de la venganza de los guerrilleros albaneses. El control de la UCHK será una de las misiones de los 1.200 soldados españoles que en los próximos días estarán ya desplegados en la localidad de Istok. Les ofrecemos ahora unas imágenes muy duras que les mostrábamos en la portada. El linchamiento de un hombre en un pueblo de Colombia ante la pasividad de la policía. El vídeo difundido por una televisión colombiana ha conmocionado a unos ciudadanos que diariamente conviven con la violencia. Los periodistas registraban los violentos incidentes desatados durante el desalojo de 200 familias asentadas sobre terrenos públicos. La turba multa se emplea a fondo en el destrozo gratuito. Un ciudadano se enfrenta a los asaltantes y todos ellos durante largos minutos centran su agresión en el convecino. Un respiro de los energúmenos permite a Jorge Ebelio Cardona, de profesión zapatero, buscar refugio a los pies de cuatro policías. Ninguno de ellos se desplaza un paso por rescatar al hombre apaleado. Tuvo que ser otro hombre valiente el que diera el paso al frente y condujera a Cardona al hospital, donde minutos después fallecía. El vídeo ha servido como prueba judicial y los periodistas han actuado como testigos. Las amenazas recibidas les han obligado a huir al extranjero. Seguimos ahora en Francia, donde cientos de policías tratan de localizar al último implicado en una espectacular fuga de cinco presos ocurrida en la prisión marsellesa de Boumets. Se trata de Angé Bouguesi, de 32 años, y condenado a 15 por homicidio. Es el único evadido superviviente. Otros tres fueron heridos en un tiroteo con la policía y un cuarto murió. Los cinco internos estuvieron a punto de ser liberados de la prisión desde el aire, con unas cuerdas lanzadas desde un helicóptero que fue obligado a intervenir a punta de pistola. Finalmente, el piloto fue puesto en libertad. Dentro de poco, cuatro años más o menos, podremos ir de vacaciones al espacio. El precio es elevado, 14 millones de pesetas. Muchos estadounidenses ya han solicitado su billete. Todo, como ven, muy americano. No son parajes paradisíacos, ni se sospecha que por estas latitudes cósmicas haya playas, restaurantes o diversiones capaces de colmar las ansias del turista menos exigente. Tampoco hay taxis. Marte o la Luna son eriales vecinos de la Tierra, pero tienen grandes ventajas a la hora de atraer la curiosidad de los viajeros del próximo siglo. Así es la aeronave que los empresarios del turismo lunar han diseñado ya para llevar hasta el satélite redondo a una decena de forzados viajeros. Precio del billete, 14 millones de pesetas, ida y vuelta. Fecha del despegue, enero del año 2003. Atractivo, cena en la ingravidez a medio camino entre la Tierra y la Luna. No parece llegado el momento de preparar el mapa y la mochila y lanzarse al espacio este mismo verano, pero el turismo espacial ya no es ciencia ficción. Seguimos con más asuntos de sociedad. Las cifras son muy reveladoras. Casi 60.000 opositores para 2.200 plazas de celador y ATS en la sanidad pública. Cada puesto de trabajo tiene 26 aspirantes y hay muchas más mujeres que hombres. Nervios y cansancio, últimos consejos y repaso. 24.000 opositores para 1.300 plazas de ATS y diplomados de enfermería no es para menos. Meses de estudio y años de espera se deciden en tres horas de examen y 160 preguntas de test. Pues, yo que sé, que aquí estamos todos partiéndonos la cara por lo mal que está la cosa para venir a partirnos la cara por una plaza. Ya frente al examen, todos los estados de ánimo en un gesto. Ha sido en Andalucía. En Madrid, personas de ambos sexos, de todas las edades y con todas las titulaciones posibles, se presentaban para celadores en el Insal. Más difícil todavía, 35.000 aspirantes para 888 plazas. Más de medio millón de españoles entre 15 y 25 años son analfabetos totales o funcionales. Tienen además dos asuntos en común, la pobreza y la conflictividad familiar y social en que viven. Según el último informe de Cáritas sobre la población pobre en España, más de medio millón de jóvenes españoles son analfabetos totales o funcionales. El 30% de ellos vive por debajo del umbral de la pobreza. Pero todos tienen en común problemas familiares graves, niveles generalizados de paro y alto porcentaje de enfermedades. Un 42% de ellos han realizado estudios primarios y su pobreza se define como grave. Solo el 0,6% tiene estudios superiores y, aunque su economía es precaria, disfruta de mejores viviendas y menos enfermedades. El 90% de estos jóvenes son solteros. Menos del 20% reside en medio rural y casi la mitad en los suburbios de la ciudad. Por comunidades autónomas, Ceuta y Melilla ofrecen las mayores dificultades. Enseguida nos ocupamos del deporte y del tiempo, pero antes recordamos las principales noticias del día en sumario. Más de 40 jefes de Estado y de Gobierno se reúnen en Río de Janeiro en una cumbre histórica entre la Unión Europea, Latinoamérica y el Caribe. Intentan pactar una nueva estrategia de cooperación para el siglo XXI. El presidente Aznar se reúne hoy con Fidel Castro. Una reunión entre Almunia y Chávez abre hoy la ronda de contactos para buscar el candidato socialista a la presidencia del Gobierno. El PSOE renuncia a las primarias y no hará congreso extraordinario. La juez decana de Marbella tendrá que aclarar ante el juez las relaciones de su familia con el Ayuntamiento de Marbella. Esta semana el Consejo del Poder Judicial investigará también su supuesta vinculación con Gil y la mafia italiana. 400.000 refugiados al Banoco Sobares inician hoy el regreso organizado a sus hogares bajo la supervisión de las Naciones Unidas. Los soldados españoles comenzarán a desplegarse en la región de Pech. En menos de cuatro años se podrá veranear en el espacio. Un billete a las estrellas costará unos 14 millones de pesetas. Muchos norteamericanos han hecho ya las primeras reservas para estas vacaciones espaciales. Hoy es lunes 28 de junio y hay muchas más noticias de interés. Están casi todas en nuestra agenda de previsiones. Coalición Canaria y Partido Popular estudiarán el pacto de gobierno que lograron la semana pasada. También Convergencia y Unión y Esquerra Republicana de Cataluña buscan pactos para los municipios catalanes. En Irlanda del Norte la comisión de desfiles decide el paso de la polémica marcha oranjista por el barrio católico de Galvary Road en una semana decisiva para la paz en el Ulster. La comisión científica del río Guadiamar comienza un estudio para limpiar el lecho fluvial aún intoxicado con lodos de la mina de Aznalcoya. Los reyes viajan a Figueras, en Girona, donde recibirán la medalla de oro de la ciudad y serán informados de las celebraciones del Museo Dalí, que cumple 25 años. La Universidad Menéndez Pelayo inicia sus cursos de verano. Canilo José Cela será el encargado de pronunciar la lección inaugural. Plácido Domingo estrena hoy en el Teatro Real de Madrid, Sansón y Dalila, uno de los títulos favoritos de este tenor de 58 años que ha interpretado ya más de 80 veces por todo el mundo. Y hoy en Valencia es de suponer que van a descansar. Deporte, Salvador Martín Mateos. Adelante. Muy buenos días. Se lo tienen merecido después de una celebración que ha durado desde el sábado, cuando ganaron la Copa del Rey. Pero aún les quedaba energía. Después de haberla gastado toda durante la mágica noche del sábado en Sevilla, los valencianos conquistaron ayer las calles de su ciudad para agradecer de nuevo a sus héroes la conquista de la Copa del Rey. Y los más jóvenes asistían por primera vez, felices y boquiabiertos, a la celebración de un título. ¡Gracias al equipo campeón! ¡Gracias a los mejores jugadores de España! Miles de valencianos salieron ayer a las calles de la ciudad para acompañar en su recorrido triunfal a su equipo que regresaba de Sevilla con la Copa del Rey. Desde la llegada al aeropuerto de Manises, los jugadores, en un autobús de dos pisos, viajaron a la Basílica de la Virgen de los Desamparados, patrona de la ciudad, en donde le ofrecieron el triunfo que desde hacía 20 años se resistía al equipo. Posteriormente visitaron al presidente de la Generalitat y a continuación se desplazaron entre los vítores de los aficionados a la plaza del Ayuntamiento, en donde fueron aclamados por miles de seguidores. Ranieri, Mendieta y, como no podía ser menos, Claudio López, fueron especialmente aclamados por los seguidores valencianistas. La jornada festiva concluía en el campo de Mestalla, en donde en sus vitrinas quedará depositada para la posteridad la sexta Copa del Rey, que consigue el Valencia. Y esa gran final que disfrutamos el sábado ha traído sus consecuencias amargas para el Atlético, que va a ver ahora una áspera guerra entre Antic, el entrenador destituido, y Gil. Y agradable sobre todo para Mendieta, un futbolista de gran talento, pero también muy tímido y que ahora está sobrepasado por el interés que ha levantado en toda Europa. La final de la Copa del Rey ha dejado un vencedor por encima de todos. Gaisca Mendieta se ha convertido en el objeto de deseo de los grandes equipos del fútbol europeo. Con su gol del sábado ha dejado los 2.000 millones de su cláusula, con un precio accesible por uno de los futbolistas con mayor proyección de la liga. En Valencia, Pedro Cortés pretende retenerle, empresa difícil por las importantes ofertas recibidas de equipos como el Real Madrid y el Atlético. Con la llegada de Claudio Ranieri al Club del Manzanares, el fichaje de Mendieta parece más que probable. En Madrid se ha comenzado a preparar el Atlético del año 2000. Claudio Ranieri ha confirmado la lista de bajas y ya ha planificado la pretemporada. Pero las aguas bajan revueltas a orillas del Vicente Calderón. La guerra Gil Antic traerá cola y el cisma del presidente con la afición está abierto. Los seguidores rojiblancos dejaron bien claro el sábado quién era su preferido para ocupar el banquillo del Atlético. Nunca una afición se encontró tan identificada con un entrenador, un sistema y una ilusión. Por lo demás aún falta un partido completo, pero todo indica que el Rayo y el Sevilla serán la próxima temporada de equipos de primera. El equipo andaluz ganó 2-0 en Villarreal y dejó casi sentenciada la eliminatoria de promoción. Lo mismo que el Rayo Vallecano, que golpeó primero y muy fuerte al ganar en Almendralejo por el mismo resultado. El primer gol lo marcó Luis al recoger un rechace tras ese gran cabezazo de bolo. Garperchik, el portero, fue expulsado. Y el segundo gol, lo van a ver enseguida, lo marcó Llorenz al transformar un penalti cometido por la defensa de la Extremadura sobre el propio Luis. Los partidos de vuelta se jugarán el miércoles. Y dejamos el fútbol para hablarles de la nueva derrota de España en el Eurobasket. Esta vez fue contra Yugoslavia, un equipo por los demás inaccesible, pero evidenciando los mismos errores de falta de imaginación y continuidad. De nuevo, la selección depende de los demás para conocer si se clasifica para cuartos de final y mantiene sus opciones de una plaza para los Juegos Olímpicos. España tiene que dar el do de pecho si no quiere perder su cita en Sidney. Necesita ganar a Israel y está muy pendiente de lo que ocurre en el partido entre Yugoslavia y Rusia. España no está dejando una buena imagen en este europeo. Es capaz de lo mejor cuando nada hay en juego y también de lo peor cuando la empresa que afronta es importante. Contra Yugoslavia, la campeona del mundo jugó sin complejos. Roberto Dueñas le ganó en todo momento la batalla bajo el tablero a Vlado Dibak, el pivot de los Sacramento Kings. Los de Lolo Sainz se mantuvieron vivos hasta que Yugoslavia quiso, porque cuando apretó el acelerador, nada se pudo hacer. Hoy la prueba de fuego es Israel, 3 menos cuarto de la tarde por la 2. Justo cuando más se criticaba a la Fórmula 1 por su falta de emoción y la escasez de adelantamientos, el gran premio que se disputó ayer en Francia resultó la carrera más loca de la temporada. Y todo a causa del diluvio que cayó sobre el circuito de Mañicourt, que convirtió el asfalto en una pista de patinaje. Y sí que hubo variaciones. El primer puesto se lo fueron intercambiando cinco pilotos hasta siete veces. Al final se impuso el alemán de madre española Frenchen, seguido de Mika Hakkinen. Los españoles de nuevo mal. Llené se salió de la pista y Martínez de la Rosa llegó en undécima posición. Terminamos con Ángel Luis Casero, un ciclista que habrá que empezar a tener en cuenta y añadirlo a la larga nómina de figuras nacionales. El corredor del vitalicio se proclamó ayer en Córdoba campeón de España por segunda vez consecutiva después de una carrera muy dura en la que hubo que subir tres veces un puerto de segunda y uno de tercera. Tras múltiples intentos de fuga llegó a la recta final ese grupo de doce hombres. Casero lanzó un ataque muy largo y Eras le persiguió. Y cuando parecía que el corredor del Kelme podría alcanzarle, Casero mantuvo el tirón y entró el primero. En tercer lugar llegó el corredor del Euskaltel, Joseba Beloki. Así que tenemos ya un candidato español más para el Tour que comienza el sábado que viene. Gracias Salvador, nos vemos un poquito más tarde. Hasta ahora. Tiempo ya para la suerte. En el sorteo del gordo de la primitiva no han aparecido acertantes de primera categoría por lo que se genera un bote de 554 millones de pesetas. Esta es la combinación premiada. 5, 13, 27, 37, 44 y 47. Complementario el 15 y reintegro el número 8. Pues llegamos así, sin más a la información del tiempo, con Marta García. Buenos días Marta, adelante de nuevo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Últimos días de junio y sigue la sequía. Y cuantos más días pasan pues va siendo cada vez más preocupante. Y no hay perspectivas de lluvia de momento. Aunque en las últimas horas, como vamos a ver a continuación, algunas nubes han ido tapando los cielos, sobre todo del Tercio Norte. Y algunas desarrolladas, como en Cataluña, descargaban algunas tormentas. Pero la tónica general ya desde estas primeras horas es la que vemos en la última imagen. Cielos poco nubosos o despejados en la península y en los dos archipiélagos. La noche ha sido muy calurosa, sobre todo en el sur. Melilla, Málaga han tenido termómetros a las 4 de la mañana de hasta 26 grados. Justo 20 menos es lo que tenían en Palencia. En el noroeste el ambiente ha sido sensiblemente más fresco. De hecho, algunas capitales castellano-leonesas han tenido termómetros por debajo de los que se registraban en zonas de montaña, como la Molina o también en Molina de Aragón. Vamos a ver en las próximas horas cómo vamos a tener un tiempo muy estable. Nos lo garantiza un día más este centro de altas presiones. Los frentes, como vemos, van a viajar bastante más al norte. Así pues, con esta situación, como vamos a ver a continuación, aunque haya algunas nubes, estas poco a poco se irán abriendo paso, como va a ocurrir en Galicia. Estos claros irán dejando atrás a las nubes tanto en el interior como en las costas, parcialmente nuboso en Asturias, Cantabria y País Vasco. Las temperaturas suben en todas las capitales, especialmente las de Galicia. Ambiente soleado en Aragón y Cataluña. Por la tarde se acercarán nubes a las montañas aragonesas que podrían desembocar en algún que otro chubasco en Teruel. Las temperaturas más altas bordearán los 30 grados en ambas regiones. Apenas se verán nubes en los cielos de Murcia, Baleares y Comunidad Valenciana. Avanzada la mañana pueden descargar tormentas aisladas, sobre todo en el interior levantino. Hará calor, aunque algo más suave que ayer. Más claros que nubes en Castilla y León, Navarra y La Rioja. Por la tarde llegarán nubes de evolución junto a los sistemas montañosos, pero sin más consecuencias. Las temperaturas en la meseta sumarán algunos grados más que ayer. En Navarra y La Rioja se moverán entre 20 y 25 grados. Mañana de sol en Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha. Tarde nuboso acerca de las sierras, donde pueden llegar a formarse algunos focos de tormenta. Se espera que suban las temperaturas, por lo que fácilmente el mercurio superará los 30 grados. Andalucía, Ceuta y Melilla empiezan la semana bañados en sol y calor. Subirán un poco las máximas y solo podrán darse algunos focos de tormenta en las sierras más orientales. Casi despejado, en Canarias se formarán algunos intervalos nubosos por el norte y las máximas estarán por encima de los 25 grados. Y más allá de nuestras fronteras, este era el panorama. A las 4 de la mañana llovía, pero muy tímidamente en Niza. Y predominan los claros sobre las nubes, sobre todo en los países más orientales y del sur. El ambiente más fresco, el de Dublín, nada más que 7 grados frente a los 22 de Roma. Y en las próximas horas seguirá ese contraste de temperaturas, sobre todo más bajas por el noroeste. Aquí empezarán las lluvias, junto con las nubes que se irán adentrando por el continente, con algunas tormentas por el norte. Nada más, hasta dentro de unos minutos. Gracias Marta, hasta luego. Y vamos ahora con otras noticias. De Lampurdán, catalán, nos llegan imágenes de un pequeño paraíso tropical que acoge a cientos de especies de mariposas. Se acaba de inaugurar y constituye el parque de mariposas más importante de Europa. En este centro de cría y exhibición de mariposas, su propietario Bob ha recibido esta semana un paquete muy especial. Se trata de 300 crisélvias vivas de algunas de las mariposas más bellas del mundo. La mayoría son especies tropicales y están cada vez más amenazadas por la destrucción de su hábitat natural. Nos parece muy importante que aquí hay un sitio que parece la selva tropical, donde pueden venir niños, por ejemplo, para aprender de cómo es el sitio. Con las condiciones ambientales adecuadas, las crisálidas se transforman en un abanico de colores, gracias a una asombrosa metamorfosis. En España viven también en libertad otras especies muy bellas, pero la desaparición de las plantas autóctonas y la utilización de insecticidas hacen que cada vez haya menos mariposas adornando en nuestros campos. Un descanso de minuto y medio y ya estamos aquí, señores, hasta ahora mismo.